Así es, muy buenos días Alexa, buenos días a las personas que nos acompañan en las noticias CBP. Lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, antes les comparto la siguiente información. Protege tu casa con Festeraclitón, el impermeabilizante hecho para México que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación. Nuestro recorrido por la República Mexicana es importante conocer en general las temperaturas al momento y las condiciones del cielo en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana la Tijuana con 21 grados, 20 para Chihuahua, La Paz con 26, la Fultana del Norte, Monterrey despierta con 27 grados. Hay que conocer también el estado del tiempo. Al momento el termómetro 26 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad que llega al 85%. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados. Vea usted un porcentaje alto de presencia de lluvia hasta el 75%. Hay que recordar que este porcentaje incrementa en el transcurso del día y por la noche la temperatura nos arroja los 24. En el sector de Guaymas rápidamente nuestra pequeña actualización para conocer también cómo iniciamos el fin de semana en contra del pronóstico del tiempo. 27 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad que llega al 85%. La temperatura máxima alcanzará los 30 y lluvia en Hermosillo a mediodía. El termómetro nos marca los 27 grados centígrados y por la noche disminuye hasta llegar a los 23. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima pausa y regresamos con más información. en Hermosillo rápidamente nuestra pequeña actualización. Al momento en Hermosillo tenemos 26 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad que llega al 95%, la temperatura máxima. Para la capital de Sonora alcanzará los 29 grados centígrados, un alto porcentaje que varía entre el 35 y el 98% para que lo considere y se cuide de estas precipitaciones. Las considere muy bien el resto del día. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!